La leyenda casi olvidada de la sirena de Tlaxcalincingo en Puebla. Una leyenda única dentro de San Andrés Cholula en Puebla sobre una sirena llamada Siguapili. Tlaxcalincingo es una zona del municipio de San Andrés Cholula en el estado de Puebla, cerca de la carretera federal Puebla-Atlisco, que resguarda una leyenda sobre una sirena llamada Siguapili. Cuenta la leyenda que ese pueblo estuvo rodeado por cuatro cerros, el Tlaxcalincingo al norte, el Acahualestepetzin al sur, el Coyotepec al poniente y el Axocotins al oriente. De los cuatro, fue en el cerro Ajocotzin donde ocurre la leyenda. Se dice que era un sitio donde se aparecieron en distintas ocasiones la sirena Siguapili, sentada en la cima del cerro, cepillando su cabello y solamente se dejaba ver por los hombres vecinos de este cerro. En el pueblo de Tlaxcalincingo cuentan que ella pedía cosas materiales y favores a cambio del agua que corría por las zanjas que cruzaban los terrenos de los habitantes. Cabe recordar que Puebla es un estado con clima árido, por lo que un pueblo de ese entonces necesitaba agua a subsistir. Y un bruja le dijo a ese pueblo que después de encontrar agua, platicó con una sirena y ella le dijo que hiciera zanjas para que el agua pudiera correr y llegar a su pueblo. También la sirena le dijo al campesino que debían cavar un hoyo de donde brotaría el agua, pero ahí mismo debían enterrar a una mujer joven. Luego, el campesino fue al pueblo a avisarle a los demás habitantes y la incertidumbre en el pueblo acrecentó por no saber quién sería la joven que enterrarían, hasta que un borracho ofreció a su hijo por lo que fue consentido los días previos al sacrificio con el alcohol. Mientras que a su hija la llevaron a Tlisco, ahora aproximadamente a 30 minutos de distancia, en automóvil. En lo que llegaba el día, el brujo acompañado de los habitantes de la comunidad juntaron en una jícara roja agua y fueron a manera de perenigraje al lugar donde cavaron el hoyo. Regaron el agua sobre la joven enterrada. A los pocos días empezó a brotar mucha agua y desde entonces ha sido un pueblo abundante en agua y por consiguiente, susceptible a la agricultura y en menor medida a la apicultura. Los orígenes de Tlaxcalincingo, algunos lo señalan después de la matanza de Cholula en 1519, a manos del conquistador Hernán Cortés, quien con su ejército acribilló a 5.000 o 6.000 cholultecas en menos de seis horas. Actualmente, en lo que resta del Ajoconchín, existe un monumento dedicado a Siguapili o Sirena de Tlaxcalincingo. Este cerro pertenece a la secundaria oficial Belisario Domínguez Palencia en Cholula. La lengua natal de la población de Tlaxcalincingo es el náhuatl. Sin embargo, los únicos que hablan la lengua son en su mayoría las personas de la tercera edad. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en su censo poblacional del 2010, Tlaxcalincingo contaba con una población de 73.000 habitantes, donde su rango poblacional más grande es de 30 a 59 años. El nombre Tlaxcalincingo está compuesto por tres palabras náhuatl, Tlaxcalincingo, que significa lugar donde abunda la tortilla o pan de maíz. Tzim o xilin se refiere a lo venerable o hablar con mucho respeto, y a la terminación ko indica el lugar. Por lo tanto, el nombre completo se traduce como lugar de venerable pan de maíz. Tlaxcalincingo.